Muy buenos días. Quiero comenzar saludando a nuestro ex presidente y hoy día excelentísimo embajador en misión especial para el Asia, don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Por supuesto, a los excelentísimos embajadores y representantes de los países de ASEAN acreditados en Chile, a los embajadores de Corea, de la República Popular China, Nueva Zelandia, a todos los presentes, por cierto, al director surrogante de la Biblioteca del Congreso, señor Felipe Vicencio, estimadas señoras y señores, a nuestro ex embajador china, don Fernando Reyes Mata, mucho gusto también de poder saludarlo. Permítame que comience con algo más personal, pero no puedo dejar de recordar y señalarles que fue el presidente Salvador Allende, quien siendo senador e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, fue el primer parlamentario chileno que iba a viajar al Asia Pacífico. En 1954, en su calidad de vicepresidente del Senado, pero ya en 1952, había contribuido a formar el Instituto Chileno Chino de Cultura, que celebró su más de 60 años de existencia. Posteriormente, en 1969, y siendo presidente del Senado, viajó a Vietnam, donde se entrevistó con el entonces presidente Ho Chi Minh, probablemente la última entrevista que tuvo en ese momento Ho Chi Minh, ya que estaba enfermo y, posteriormente, lamentablemente, fallecería. También visitó en esa ocasión Corea, Laos y Cambodia. Y, de igual forma, como es sabido, al asumir la presidencia de la República, en 1970 fue quien abrió las relaciones diplomáticas con la República Popular China y, por supuesto, también con la República Popular de Vietnam, iniciando esta vinculación fructífera que, naturalmente, subsiste hasta el día de hoy. Estimados presentes, hoy nos hemos reunido para el lanzamiento oficial del libro elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional ASEAN, La Nueva Frontera de Chile en el Asia. Como se ha mencionado, con esta sexta publicación, la Biblioteca cumple el mandato de sistematizar y proyectar la experiencia chilena en el Asia y colocarla a disposición de la comunidad parlamentaria, incluyendo a los ciudadanos que representamos. El título del libro nos refleja bien los avances y proyecciones de nuestra política internacional en el Asia, en la cual el Parlamento chileno ha realizado una sólida contribución. Efectivamente, desde nuestra entrada a la APEC hace 20 años, la presencia de Chile en el Asia-Pacífico se ha ido incrementando y consolidando de una manera sobresaliente. Esta decisión formó parte de una política de relanzamiento de Chile democrático después de tantos años de aislamiento internacional y también de la aspiración de lograr una participación activa en los grandes espacios económicos que se estaban configurando en el mundo. Ya en esa época, el intercambio con los países asiáticos explicaba más de un tercio de nuestras exportaciones e importaciones. En esa perspectiva, la firma de tratados de libre comercio ha sido una herramienta fundamental en esa inserción. Y lo natural fue implementar lo primero con las naciones que teníamos relaciones diplomáticas de larga data y más intercambio comercial. Así, Chile teníamos y firmó un tratado de libre comercio con Corea del Sur en el 2004, en el 2008 con la República Popular China y en el 2007 con Japón. Con los países integrantes de ASEAN, Chile activó y renovó sus lazos diplomáticos, políticos y económicos con sus diez naciones integrantes. Este proceso se completó en 1990 cuando Chile reanudó relaciones con Vietnam y en los años siguientes al establecer embajadas concurrentes en Myanmar, Laos y Cambodia. En el aspecto económico, Chile buscó anclar las relaciones mediante la firma de estos tratados de libre comercio con varios países del área. Hoy contamos con tratados de libre comercio, además con Singapur y Brunei, a través del P4 en el 2005. Luego, en el 2010 con Malasia, el 2011, como ya se ha mencionado, con Vietnam, en el 2013 con Tailandia. Asimismo, recientemente se abrieron las negociaciones con Indonesia y el gobierno chileno aspira también a interesar a Filipinas en este proceso. El Parlamento chileno, como aquí se ha recordado, ha sido partícipe en este cambio, que ha incluido también cooperación técnica en áreas como probidad, recursos humanos, intercambio de personas y visitas de alto nivel en lo que conocemos la diplomacia parlamentaria. ASEAN, la nueva frontera de Chile en el Asia, registra y destaca el rol que han tenido senadores y diputados en la historia de Chile con el sudeste asiático, demostrando que la diplomacia parlamentaria no es sólo un vehículo de conocimiento mutuo, sino también una herramienta fundamental para la promoción de la imagen de nuestro país. En el Foro Parlamentario Asia-Pacífico y la Unión Interparlamentaria han sido testigos de los esfuerzos que se han desarrollado por nuestro Congreso para crear una agenda de trabajo común en esta zona, que privilegie la discusión de temas como flujos migratorios, recuperación económica, transparencia, combate a la corrupción, desarrollo sustentable, telecomunicaciones, tecnologías de información, cooperación, educación, ciencia y tecnología. Este interés se ha materializado en las visitas de delegaciones parlamentarias chilenas al sudeste asiático, también delegaciones de Indonesia y Vietnam a nuestro país en el marco de las actividades de los grupos interparlamentarios. La idea de una nueva frontera que destaca este libro enfatiza nuestra inserción en el Asia-Pacífico, hoy día en el sudeste asiático, en el espacio natural para profundizar nuestras relaciones y nuestros vínculos con esa región. Nos invita a ir mucho más allá de la imagen de un mundo lejano, exótico, atractivo que se pueda tener de esa área y nos muestra su fuerza política, económica, cultural. Nos ofrece también la experiencia de los chilenos en esos países, posibilitándonos así contar con una mirada propia independiente. No solo nos ayuda a situar nítidamente el sudeste asiático en nuestro mapa mental, sino que también nos permite tener una noción mucho más clara, más cercana de ASEAN. La asociación que sus naciones han ampliado y perfeccionado desde su fundación en 1965. No se preocupe, muy bienvenida embajadora, un gusto tenerla. Encantada. Nos muestra cómo naciones tan diversas, tan diversas en lo político, religioso, económico y cultural, han sabido cómo encontrar una forma de asociación constructiva, cómo han privilegiado y priorizado la paz, cómo proyectarse con fuerza en una arquitectura regional del Asia y más allá. Creo que no podemos olvidar que los países que constituyen la ASEAN tienen una diversidad que es mucho mayor que la que tenemos los países de América Latina. Es idiomática, lingüística, religiosa, en fin, de toda índole. Y es muy interesante, entonces, cómo ellos han logrado armonizar este deseo de paz y esta necesidad de hacer esta arquitectura regional. Este libro nos da cuenta del esfuerzo, entonces, que se hace por descansar el desarrollo de estos países. Cómo ASEAN quiere dar un impulso al constituirse una comunidad económica al 2015. ASEAN es ya la tercera economía del Asia, exceptuando India, y este dinamismo encontrará nuevos impulsos en ese hito. ASEAN, en la nueva frontera de Chile en el Asia, como se titula este libro, nos transmite la necesidad, la urgencia, que Chile sea parte de ese dinamismo y no quede al margen de él. Chile ya ha acreditado un embajador ante la organización, y el próximo paso lógico nos parece en la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Chile y la ASEAN. Ya tenemos algunas experiencias puntuales de cooperación, pero sin duda necesitamos avanzar más en un programa amplio y sistemático. Por cierto, el Parlamento chileno seguirá teniendo un rol activo en esta nueva etapa las relaciones Chile-ASEAN como la tuvo en el pasado. Antes de concluir, quiero señalarle el interés que me pareció este libro, que además consultó embajadores, empresarios, funcionarios nuestros, distintos, desde luego, con amplia experiencia en los países de la ASEAN. Y yo creo que eso le da, aparte de los datos económicos, culturales que nos ofrece las estadísticas, nos da una imagen mucho más acabada de este mundo, como decíamos, tan plural y diverso, que busca la estabilidad, que se quiso levantar, que defendió sus nacionalidades después que recuperaron su independencia después de la época colonial. Creo que todo eso lo tenemos que valorar. Pero además, como señala el libro por ahí, en uno de los entrevistados, y uno de los funcionarios con amplia experiencia y un empresario, incluso un alto ejecutivo en la zona de la ASEAN, decía qué importante es abrir diálogos, conocerse, establecer confianzas y no llegar solamente con premura, porque deseamos este intercambio comercial o abrir nuevos mercados, sino que aprender profundamente de las culturas y saber apreciar los valores, las identidades y lo que representan cada uno de estos países en sus diversidades, desde república a monarquías. Yo creo que esto es algo que es una excelente lección y me pareció interesante cuando, citando el Trastado de Amistad y Cooperación de la ASEAN, en su artículo segundo, detalló cuatro principios básicos que yo quiero destacar acá, que se debían adoptar como miembros respecto, perdón, que debían adoptar sus miembros. respeto por la soberanía e integración territorial de todas las naciones, la no interferencia en los asuntos internos de otros estados, la resolución de disputas por medios pacíficos y la renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza. Yo creo que estos cuatro principios serán extraordinariamente valiosos. Yo espero que estos principios ayuden a superar algunas dificultades que han surgido en el último tiempo y que sería muy deseable que se resuelvan, por supuesto, acorde al derecho internacional y pacíficamente. Finalmente, estimadas amigas y amigos, este libro claramente es un valioso aporte a la diplomacia parlamentaria por su permanente colaboración con la política exterior chilena, pero por sobre todo, como ya decía, reúne un conjunto diverso, interesantísimo de información que nos va a permitir conocer mucho más profundamente lo que constituyen los diez países de la SEAN. Por este significativo aporte, queremos felicitar cordialmente a la Biblioteca del Congreso, sobre todo a su programa Asia-Pacífico, que fue una acertada decisión de haberlo constituido y, por cierto, felicitar a Cristian Toloso, que es el responsable de llevarlo a cabo. Yo creo que esta y las publicaciones anteriores nos están demostrando lo importante que puede ser el aporte que nos hace una biblioteca que nos ayuda a construir nuevos futuros. Asimismo, reafirmo entonces la oportunidad de nuestra voluntad política como Parlamento chileno de seguir contribuyendo a la ampliación, profundización entre Chile y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en un camino de complementariedad que recién comienza. Muchas gracias.